El día de hoy les traigo qué hay en mi lapicera 2022 y está patrocinado por StationeryPal porque todo lo que voy a ver aquí, pues lo pueden encontrar en StationeryPal, casi todo, creo. Entonces, pues les voy a mostrar mi lapicera, una de mis favoritas, porque pues uno, es que cuando uno tiene una lapicera es como cambiar de calzones, o sea, uno no puede traer los mismos siempre. Entonces, pues en esta ocasión les muestro esta, que es de mis favoritas, una porque como pueden ver es rosa, es cuadradita, le caben muchas cosas y bueno, vamos a empezar abriendo esta belleza. El año pasado les había mostrado igual que había en mi lapicera, que también había muchas cosas, pero aquí siento que hay cosas más esenciales. Entonces vamos a empezar, que son por estos lapiceros que ustedes ya saben, me han oído en otros videos en Instagram, que estos son mis favoritos. Y me gustan mucho, o sea, ya sé que uno siempre pues usa un lapicero, pero pues como había uno morado y los dos se ven tan bonitos juntos, pues dije, pues vámonos a llevarlos juntos, porque se complementan, se ven muy bonitos. Entonces, estos son del 05, si no me equivoco, y esta es como su versión transparentosa. Ya saben que yo soy súper fan de estos lapiceros mono y pues obviamente tenían que estar aquí. También otra cosa que el lápiz no lo encuentran en Stationery Park, pero sí pueden encontrar esta capuchita. Bueno, en realidad no sé cómo se les llame, seguramente es como papalápices o cosas así, pero pues ya saben que a mí me gusta llamarle las cosas por otro nombre, entonces capuchita. Y este, y este lápiz es un black wing mate, que a mí me gusta mucho para bocetear. Y es de mis lápices súper favoritos de la vida, como no tienen idea. Entonces, este, yo se los recomiendo mucho si tienen la oportunidad de comprárselos, ahí pueden. Otra cosa que también tengo, aparte de las minas normales, son estas minas de uni, que son de colorcitos. Y estas igual, creo que no las venden en Stationery Park, pero pues estas me las regalaron. Entonces, no sé realmente dónde uno pueda encontrar estas minas, pero son muy buenas. A mí me gusta mucho igual para hacer bocetos y luego ya empezar a delinear todo cool. Bueno, este es un separador de gatito, que este sí me lo traje de la otra lápicea, porque es mi favorito, vean la manita. Y ahora hablemos de gomas. Mi goma que traigo ahorita es esta que en un unboxing, creo que esta fue la que saqué todo. O no sé si a esta sí le dejé este plástico. Ah, sí, a esta sí se la dejé. Bueno, la otra no se lo dejé y obviamente se salía por acá y yo, maldita sea. Pero la verdad es que borran muy bonito y su tía es coda, su tía es coda. Entonces, yo borro lo esencial. Y hablando de gomas, por acá tengo otra goma que también es una negrita que la pueden encontrar en Stationery Park. Que igual esta, apenas yo la puse, está semi nueva porque ya le di un tallón. Y la verdad es que también me gustó, entonces nunca me acabo las gomas, pero de aquí a que me acabe una, pues no voy a probar todas. Entonces, ahora le toca esta. Y he tratado de bocetear más con pluma. Entonces, las plumas que me están ayudando ahorita son las Mugi, que también las encuentran en Stationery Park. Esta es la rosita, porque me gusta un buen. Aunque ya saben, la codez a la hora de utilizarlo, pues como que sí me da así de, oh no, maldita sea, se va a acabar. Pero bueno, pero para eso son, para utilizarlas y que se acaben. Y otra cosita que también pueden encontrar ahí es esta reglita de gato que también me la traje de la otra lapicera. Porque es muy hotel. Entonces, ya saben que si son como yo, que les gustan las cosas súper delgaditas, esta me gustó un buen. También las reglas me gustan que sean transparentes, porque hay unas reglas que no son transparentes. Y esas me causan como, porque siento que no le mido bien. De por sí, yo soy una persona que no mide tan bien. Entonces, estas me ayudan un buen. Y trae una patita de gato. Y también otra cosa que no está en Stationery Pub, pero que también traigo aquí en mi lapicera, es este Copic, que es de mis favoritos. También, obviamente, todo lo que está aquí es de mis favoritos. Para delinear. Y este color vino que trae, uf, amigos, uf. Es una belleza. Y bueno, ya por acá traigo mi pegamento en barra, porque de ahora he estado haciendo. Empecé a hacer un art journal, que voy poco a poco. Y, pues, uno necesita pegar cosas, amigos. Entonces, este se me hizo, ay, se me hace muy coqueto, pero también me da la codez de usarlo. Y también lo encuentro en Stationery Pub. Yo tengo este y uno azulito. Y es como, ah, y la verdad es que pegan chido. No he tenido tema. Y también es Tombow. Otra cosita que no puede faltar, que también me lo traje de la otra estuchera, son estos clips, que también los encuentran ahí. Y si ustedes son como yo, que usan su sketchbook, pues les va a ayudar un montón para agarrar las hojitas y que no anden ahí como sueltas. Bueno, no sueltas, sino que a veces el sketchbook no se mantiene firme. Entonces, estos se los pueden ayudar mucho. Y, obviamente, mi washi tape para pegar cositas en el sketchbook. El corta washi tape, que luego es una belleza, amigos, porque corta tan bonito. Aunque su tía a veces se le olvida y, miren, así bien primitiva. Ella agarra y lo quita. Pero miren qué bonito lo corta. Otra cosa que por lo regular no comento, porque eso lo traigo en mi mochila, pero ahora los traigo aquí en mi estuchera, porque aquí se caben. Es este case de Airpods. Y la verdad es que me gustó un buen... De hecho, yo traía uno que igual era de este material como de plastiquito y traía una cadena. Pero esta trae unas conchitas. Y trae una perlita y cosas así. Entonces, este me encantó. Entonces, aquí traigo los Airpods. Y, pues, todo muy coqueto. Me gustó un buen como brilla esto y que es como nacarado. La verdad es que sí me gustó un buen. La verdad es que este creo que ha sido de mis favoritos. Porque pedí otras. Y es de un material como de gomita. Y a mí en lo particular no me fascina. Porque siento que mucha pelusita se le pega. Y a este no. Entonces, este es mi favorito. Y por último, para probar esta libretita que trae como un montón de papeles que ustedes pueden arrancar o escribir ahí. Yo los arranco, la verdad, para utilizarlo en el Art Journal que les digo. Y esta me parece que también la pueden encontrar en Station Airpods. Entonces, pues la verdad es que esto es lo que traigo ahora en mi estuchera del 2022. Bueno, empezando, ¿no? Porque apenas es febrero. Y como les digo, yo cambio de estuche cada... Pues no cada dos días. Pero sí, yo creo que cada tres meses o una cosa así. Porque pues uno se aburre, amigos. Uno se aburre de ver lo mismo. Y a veces hace falta cambiar cosas. Pero bueno, espero que les haya ayudado. Espero que les haya servido alguna cosa que mostré por aquí. Y si los quieren comprar, pues aquí les dejo los links. Les dejo el link de la página de Station Airpods para que vayan a verlo. Por ejemplo, desde el año pasado no me han mandado cositas. Pero ya he visto que en su página tienen más variedad de cosas. Entonces, si a ustedes les late todo esto de la papelería, yo les recomiendo Station Airpods. Porque todo lo que me ha llegado, me ha llegado súper bien. Entonces, bien serios, amigos. Lo único malo, creo, es que el envío es un poco caro. Pero pues ahora sí que les toca a ustedes hacer una balanza. Si lo piden, si no lo piden, si les conviene o no les conviene. Yo les puedo decir que sí les conviene. Porque hay cosas que no encontramos aquí en México. Pero pues ya es de cada quien. Así que, pues nada, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos próximamente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!